Bien, tenemos en la línea al señor Miguel Ángel Rodríguez Noquey, ex canciller del gobierno del presidente Castillo. Gracias por atendernos. Bienvenido a Canal N. Tatiana, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, a usted. Queríamos conversar respecto a ese recurso que ha presentado el presidente Castillo ante la OEA, la solicitud de que se aplique la Carta Democrática Interamericana. Usted ha sido parte del gobierno. ¿Estaba al tanto de que se evaluaba presentarla? Por supuesto, el presidente Pedro Castillo incluso me manifestó en su momento cuando las circunstancias estaban polarizadas en el Perú, pero de otra manera que tenía la intención de recorrer al artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana. Es una prerrogativa que tiene el gobierno conforme está estatuido en la propia Carta y no como se acaba de hacer en la que se ha enviado al secretario general de la OEA de manera errada invocando el artículo 18 además. El artículo 18 no tiene nada que hacer allí porque no es una competencia del Estado cuyo gobierno siente en riesgo la naturaleza de la viabilidad democrática. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento el presidente le hizo esta consulta? No te puedo decir pues qué momento. El momento, comprenderás, yo he sido canciller 40 días y seguramente en ese lapso el presidente expresó porque sentía que hay, que había, que hay esta polarización. Pero las circunstancias son distintas. En aquella oportunidad se trataba de una vacancia a portas que estaba trabajándose en el Congreso. Y ahora el artículo es por una denuncia que ha formulado la Fiscalía de la Nación. Por el amor de Dios, una denuncia de la Fiscalía de la Nación es un asunto estricto senso de carácter procedimental del derecho interno. No es un argumento para sostener la viabilidad de la activación de la Carta Democrática Interamericana. Son dos cosas distintas. ¿En ese momento usted le parecía oportuno? ¿En esa oportunidad no le parecía? Aquí lo han, permíteme decir, allí lo han llevado al error al presidente, lo han confundido. Es más, en el texto que la Carta, a mí me asombra mucho, habla y se dice de una modalidad de golpe de Estado. No existen modalidades de golpe de Estado. La doctrina es muy clara, Tatiana. El golpe de Estado, para que lo sea, tiene que hacerse, tiene que verificarse in situ con un acto coactivo y coercitivo. En otras palabras, el uso de la fuerza. Eso no existe. Cuidado con manosear las doctrinas del derecho americano en estos temas, porque nos debilitamos. Y es una carta muy débil, porque por buscar conseguir una atención de la OEA, se está pidiendo de manera desordenada e inorgánica. Y eso hay que cuidarlo mucho. Porque además la OEA, Tatiana, esto es muy importante que lo acepte el país, la OEA no es pues una instancia supranacional. La OEA no es un tribunal. Estamos confundiendo papas con camón. Pero la OEA es un foro político donde existe evidentemente un consejo permanente que se reúne, que evalúa la luz de una petición formulada por un Estado o por el Secretario General de la OEA, si activaba el artículo 18. Y a partir de allí significan evidentemente modus operandi a que el Estado que pueden ser visitas, que puede ser una comisión para hacer un trabajo en loco. Más de eso no hay. ¿Qué es lo que va a pasar? Talgo que Tatiana te convoque luego a una asamblea general extraordinaria donde ya son cancilleres de los 35 países, donde se necesita 24 votos para tomar la decisión extremis, pero entonces ya no es el artículo 17, ni el artículo 18, sino el artículo 20, 21. Es decir, cuando existe un quebrantamiento del orden constitucional. Y eso, por favor, eso no existe en el país. Señor Rodríguez, Mackey, dijo usted que al presidente Castillo lo han confundido. ¿Quién o quiénes lo han confundido al mandatario? Bueno, otra vez con lo mismo, Tatiana, que tengo tanto aprecio por ustedes. No me pidas nombres. Te digo que en general, en las conversaciones de Estado, nunca hay que decir nombres. Pero sí te puedo contar lo que es el sentir. Tú me preguntaste... Pero usted siente que hay una influencia en el presidente para haber presentado en este momento la Carta Democrática ante la OEA. Seguramente, porque el presidente de la República tiene que tener un consejo de ministros que lo cuenta y tiene que tener asesores que evidentemente influyen en el jefe de Estado, como le pasa a Joe Biden, que tiene gente que influye, o como le puede pasar a cualquier otro jefe de Estado. El tema es que los que influyen deben hacerlo sobre bases sólidas de conocimiento, de forma y de fondo, y no inducir al error, como se ha hecho con una carta que sorprende con un canciller que dice que con formación el derecho constitucional no tiene nada. Pero pese a que es una carta débil, como ha señalado, es una carta que ha recibido respaldo unánime de los Estados miembros de la Comisión Permanente de la OEA. Las cartas, cuando son presentadas, esto es muy importante que se sepa, en verdad que cuando pasan al marco del Consejo Permanente, casi todas o todas pasan al Consejo Permanente y lo que aprueban son los procedimientos de visita sin loco. El Consejo Permanente no califica, el Consejo Permanente no cualifica, sino que asume como propia la petición formulada por un Estado sin que signifique que le da la razón, esto es muy importante, sino que sigue curso a un proceso en el derecho nacional, viene al Perú, hace una visita a los actores vivos del país y luego emite un informe. Allí no hay ningún tipo de respaldo de nada por parte de la OEA, esto es muy importante que se sepa. Pero es importante también señalar que por lo menos en esta sesión que hemos visto hace algunos minutos, sí ha quedado claro por lo menos cuál es la postura del presidente Castillo frente a lo que hace el Congreso de la República, frente a las investigaciones que ejecuta el Ministerio Público, y ha habido un respaldo de varios países miembros, principalmente de América Latina, y un respaldo directamente al mandatario de Bolivia, de Argentina, de Colombia. Te reitero, Tatiana, que el verbo que usas no es el termo que se maneja en la OEA para estas cuestiones, porque la OEA no es un espacio para generar y promover respaldos según las apetencias de los Estados. Hablaba de los Estados directamente, no de la OEA como organismo. Ese no es su rol, y ese es el rol más bien catalizador y viabilizador de las situaciones que pasan en el frente interno de los países. Yo creo que tenemos que mirar el sentido mismo de lo que se está pretendiendo, porque el mensaje que le estamos dando al continente y al mundo es que se recurre a un espacio orbital panamericano y los peruanos no hemos sido capaces de poder solucionar nuestros problemas, por ejemplo, activando, eso sí, activando el acuerdo nacional en su máxima expresión, donde están todas las fuerzas vivas del país. Hemos mirado hacia afuera antes de agotar, mirar hacia adentro. Y ahí está el desfase, y ese era justamente uno de los temas centrales que hay que mirar cuando se hablaba de la Carta Democrática Interamericana. Y yo decía siempre, cuidado, y es que el artículo 17, pero cuidado, tenemos una reunión de la Asamblea General de la OEA en pocas semanas, tenemos una Asamblea General de las Naciones Unidas, tenemos que mirar los reflectores, poner los reflectores hacia el mundo, hacia el continente, y cotejar lo que siempre he llamado el foda de la política internacional, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades... Pero ya luego, que ya se celebraron ambas asambleas, la última aquí en nuestro país con la OEA, se presenta esa carta. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el objetivo del presidente Pedro Castillo para presentarla en este momento? Yo creo que al presidente lo han confundido y le han dicho que presentando la carta, entonces el presidente va a superar el clima de polarización política que vive el país. Y allí hay un error sustantivo de fondo. La Carta Democrática Interamericana, Tatiana, se activa, se presenta, es modus operandi por el Estado y por el gobierno, cuando considera que realmente está en riesgo. ¿Y cuándo está en riesgo? Imagínate, por ejemplo, en el escenario en el que nos encontrábamos cuando yo era canciller, que se aprobara una ley en el Congreso a carpetazo y que dijera que no son 87, sino, imagínate, 78, 79 votos para marcar un jefe de Estado. Allí tenía razones sobradas para activar la Carta Democrática, porque evidentemente había un ánimos de candy, que era inaceptable. Pero el modus operandi que estamos viendo ahora, de una Fiscalía de la Nación, que ya sabemos que conforme al artículo 117, solamente por cuatro delitos que puede ser imputado un jefe de Estado, pero que eso es de puro frente interno, por alguna razón, se ha trasladado al Tribunal Constitucional del Perú para que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica del artículo 117. Tenemos que ser coherentes y tenemos que ser absolutamente racionales a la hora de mirar las idas y vueltas, los niveles de afectación que se pueden cometer cuando se activan estos mecanismos internacionales. Bueno, ya se activó, va a venir ahora una comisión a recoger la información respecto a la situación de nuestro país y luego volverá, entendemos, a la comisión permanente de la OEA para llevar la información que ellos recojan. Señor Rodríguez Maqué, gracias por acompañarnos esta tarde en Canal N. Gracias, Tatiana, y es importante que se sepa que la visita que se haga en Perú no es una visita de Estado de policía, no es una visita policiaca, cuidado con eso, la soberanía en el Estado siempre es superior a todos y eso lo tenemos que decir siempre. Gracias, buenas tardes con todos ustedes. Gracias, buenas tardes. Nosotros hacemos una pausa a esta hora, regresamos.